¡Suscríbete al canal! Bueno, hoy es nuestro aniversario, marzo 17, llevamos 8 años de casados, 14 años juntos, así que estamos aquí celebrando, pero nada, hoy es domingo, hoy es noche de salvación, ¿verdad? Y de posicionamiento. Ay, de posicionamiento, eso, este, como sabemos, semana 8, vamos a hacer una rica recapitulación de lo que pasó en la semana pasada en la Casa de los Famosos, si estás aquí, gracias, no olviden darle like, compartir, suscribirse a este canal, este, nuestra opinión, este, le doy muchas gracias a todos los que están apoyando el contenido, dale esa campanita para que te llegue la notificación de nuestra opinión de Stephanie, especialmente queremos saber la opinión de ella en la Casa de los Famosos, así que semana 8, mi amor, ¿cómo está esta semana? Cuéntanos. Ay, bueno, llegaron nuevas. Hay contrabando, hay guerra, hay de todo, y no han hablado, no han sacado lo de ellas, las nuevas. Ajá. Especialmente con Patricia. Ok. Serrat, esa la tienen, porque, o sea, ya saben a lo que ella fue, ella fue directo a Guti, a venganza con Guti, pero ella dice, no, yo quiero sacar la verdad, quiero que se sepa la verdad, pero, afrontalo, pues, esa es mi, mi, mi pregunta, porque tú, dile, es como que, porque tú, o sea, no esperes a que él te lo diga, pero él no te lo va a decir, él no va a decir nada, pero si tú quieres saber la verdad, pregúntale. Sí, pero, ok, para los que están sintonizando, la semana 8 entraron tres habitantes nuevos. Exacto, hoy entra otro. Hoy entra otro, que todavía no sabemos quién es, pero creemos que tenemos una sospecha de quién puede ser, vamos a hablar adelante, pero esta semana entró Patricia Corsino, de Puerto Rico. De Puerto Rico. De Puerto Rico, Geraldine Bazán, de México, y Serrat. 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 ¿De dónde? No sé. Serrat creo que es mexicana, que es la ex o la jeva de Guti, que sabemos que tenemos cinco nominados esta semana, y Guti, uno de ellos, entonces, pues, ahí hay una cuestión de venganza, ser de venganza entró, y estamos mirando a ver cómo se desarrolla Serrat con Guti, vamos a ver qué pasa hoy. Entonces, ok, ¿cómo tú estás viendo a Patricia Corsino desarrollándose en estos últimos días? Ya que vamos a empezar con la Boricua. Yo la veo bien, o sea, especialmente, hello, acaba de llegar. Tampoco puede ser explosivo el primer día porque es como que, no, se va a ver bien obvia de que estudiaste el show, pero, total, ella está actuando como es ella, ups, ella está haciendo lo que está haciendo Pedro, ella va acumulando cositas, porque, Patricia Corsino, ella no se le queda callada a nadie, pero ella va acumulando cositas, pero, obviamente, como está recién llegada, no va a explotar, que ese es el problema, que si explota puede ser Tercera Guerra Mundial. Pues, ¿tú crees que Patricia está luciendo bien? Por el momento, está luciendo muy bien. Ok, aunque le están tratando de llamar la mini Mari Pili, que se estudia Mari Pili, la mini Alexka. O la mini Alexka, porque Alexka dice que él se está imitando, que quiere ser como ella, porque para Alexka, todo el mundo gira alrededor de ella, todo el mundo quiere ser como ella, pero yo, en lo personal, no quiero ser como ella, pero, sí, pero entonces Mari Pili, sí, en vez de estar, mira, son boricuas, esto es una competencia, se entiende que es una competencia, que esto es, el juego es individual, que solamente va a ganar uno, pero estás luciendo horrible, estás tirando la mala a Patricia, estás luciendo, haciendo lucir a Patricia como que, me envidia, o, como que, no, ella no, ella conmigo no se va a meter porque ella sabe, ya sabe, es como que, o sea, ella quiere hacer entender como que si Patricia le dice algo, ella le va a salir más arriba, como que a mí, tú no me vas a pasar, es como que, loca, somos iguales, número uno. ¿No? Segundo, Lupillo, la discusión que tuvieron últimamente fue por eso, sin soberbia, o sea, ella habla mucho con soberbia, y no soy yo la que lo dice, ella lo va a demostrar, como que no, yo, 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 sí, es como que loca, y mira, en vez de estar pensando en envidia, en que quiere ser como yo, mira, somos boricuas, esto es una competencia perfecta, pero vamos a apoyarnos, juntas, vamos a poner un Puerto Rico, que eso va a ser, boom, o sea, el mismo Puerto Rico es capaz de decir, yo voy a poner a Maripilli, pero voy a votar por las dos. Sí, yo lo que veo es que Maripilli le tiene un poco de temor, o miedo, ¿tú crees que le tiene miedo al llegar? Número uno, Lupillo, ayer estaba hablando con Clovis y Romé, para unirse con aguas, cuando antes los querían sacar uno a uno, ahora se quieren unir para sacar a fuego, eso que debe entender, les tiene miedo, porque vieron que estas chamaquitas, las nuevas, vinieron con power, pero cuál es la necesidad, si tú, no seas hipócrita, si tú querías primero sacar a agua, saca primero de agua, y después te encargas de fuego, si es que te quieres encargar de fuego, es más, primero encárgate tú de subir al Zoom, vamos a empezar por Lupillo, encárgate tú de subir al Zoom, porque manda a todo el mundo, vayan para allá, ustedes van a regresar, vayan para allá, vayan para allá, pero estoy loca, pues yo soy tierra, pero yo estoy loca porque les den una sorpresa. ¿Cuándo dices que es una sorpresa que le saquen a alguien? Que se les vaya a uno. ¿Tú crees que Romé se va hasta el fin de semana? No se va, no se va a ir, pero estoy loca porque se les vaya a uno. ¿Quién tú preferirías que se les vaya a tierra? ¿Un Romé o un Clovis? Porque son para mí, son de los que Lupillo más manda, es a ellos dos. Porque Ariana, ¿cuántas veces ha ido? ¿Tú preferirías que Clovis o Romé se vaya a sus Ariadna? ¿O preferirías que Ariadna se vaya? Ay, pues mi Ariadna no se puede ir porque está bien pesada ya. Se nota que está juntita con Lupillo y piensa que los votos de Lupillo también son para ella. Se cree la doña y señora. Ay, sí, es como que lo callan, ¿verdad? Y después está diciendo, yo tengo novio. Pero ven acá, tienes novio, pero estás como que, ay, no bebé. Y su millo es obesito con Lupillo. Pero Madison tenía novio. Ajá, pero Madison como que se lo habían dicho, como que, mamá, ya tú, eso ya no va. Y más cuando le dijeron lo de la actuación, un reto que tuvieron que hacer, el de un reto, de una actuación que ella tuvo que darse un beso, que parece que los carritos pasaron y dijeron como que ya no, ya no, porque él no quería saber de ella por eso. Cuando eso fue un reto, loco. Ok. ¿Qué piensas de Geraldine Basar hasta el momento? De ella no puedo decir nada, voy a ver, en verdad no he visto muchas de ellas. Yo sé que la compra la unió con agua. ¿Por qué? Buena pregunta. No entendí esa, no entendí como que esa dinámica. Parece que quería alguien que le cocinaran. Alana. Sí. Pero y si Alana se le va, pues. Porque realmente Patricia y Cristina y Serrat se unieron. Se unieron para la compra. Y en sí en sí se unieron por el café, y es porque el café está bien caro, y como tienen mitad de presupuesto, pues, miren, entre las tres, compramos café, y es mejor, porque podemos comprar café y comprar proteína y comida. Pero si era Cristina y Patricia nada más, se les iba a ser complicado. Tenían que comprar, les daba para café instantáneo. ¿Y cómo te estás viendo a Cristina en estos momentos? Con la unión de Patricia, etcétera. Ay, más feliz. Más feliz, de verdad, la veo más feliz. Él tiene alguien que le hable. Tiene compañía, no está sola, no está, o sea, cuando entierra, solamente la querían por sus votos. Y entonces, Maripili hablaba con ella, le daba consejos, pero después estaba quemándola en el cuarto, o con Bronca o con Aleska. Ah, exacto. Se pasa hablando con Bronca, ahora son más pana y Aleska. Pero que tú veas a Chloe y a Romy hablando con Cristina, eso, o sea, ella se para al lado como que 20 no hables allá, y entonces también con Patricia. No hables ahí. Ah, pero tú puedes hablar con todo el mundo. Mira, loca, arranca para el carajo, en verdad. Tú no eres madre mía. Y total, esto es una competencia perfecta. Somos un grupo, somos un equipo perfecto. Pero eso no significa que yo no pueda hablar con nadie. Yo puedo hablar con gente, yo puedo hablar. De que yo no voy a decir las estrategias ni nada por el estilo, como tú haces, que lo dices a Bronca y a Aleska. Sí. Pero yo puedo hablar con gente. Eso me sorprendió de Maripili ayer, que la vi hablando con Bronca y con Aleska acerca de la situación de Patricia. Es como que si ella le tuviera un miedo increíble a Patricia. Es que tiene un miedo. Horrible. Pero entonces ese miedo la está hundiendo. Sí. Porque está hablando disparando, está hablando de más. Sí, pero seamos francos. Maripili va a tener su fan base o sus personas que van a votar por ella. Van a votar por ella. Pero entonces luce bien. Pero entonces el porcentaje va a bajar. Sí. Yo lo que digo es que realmente es como a veces decimos que los boricuas nos tiramos a otros boricuas. Yo lo estoy viendo de esa manera y te lo comenté. La verdad. Que es como que yo hubiera sido Maripili. Digo yo, eso sé yo. Maybe, no sé, whatever. Yo hubiera traído a Patricia a mi cuarto y le hubiera dicho, mira, vente, como borico, borico, vamos a apoyarnos, esto, lo otro. Pero entonces como que se siente como una envidia. Entonces, hablándole con las archienemigas del programa, que son Bronca y Aleksa, de que mira, esa tipa, esto, lo otro, ya se cree que yo soy mejor que yo, que sí. Que sí, Puerto Rico, yo soy única. Que sí. Loca, loca. Que llevo dos meses en la casa. Bueno, yo hubiera sido Patricia hace rato y se lo hubiera dicho. Y yo, Maripili, lo siento. O sea, sí, yo sé. Yo sé que no me lo estás diciendo a mí directamente, pero no me lo tienes que decir directa para saber que lo dices por mí. Yo sé que llevas dos meses. No tienes que pasar por ahí, por el pasillo, por la casa, diciéndolo. No, porque llevamos dos meses, llevamos dos meses. Porque nosotros que llevamos dos meses. Loca, bájale. Que eso te hace mejor o peor persona. No, yo sé que llegué recientemente. Si te molesta que llegues recientemente, habla con la producción, no hables conmigo. O sea, tú como borico, ¿a quién tú le darías el voto ahora mismo? Ahora mismo como a Patricia. Como está luciendo Maripili de verdad. Y está jodiendo con cojones, jode con cojones. Que si limpia. Que si no, yo soy la más que limpio. Que si no, que si cuando yo cocino, yo frego a la misma vez. Que si no, porque yo, yo, yo. Y entonces el gimnasio. El gimnasio es mío. Mira puñetas, el gimnasio no es de nadie. El gimnasio es de todo el mundo. No joda más nada. Ay, no, está todo, uy, no. Yo no sé cómo tiene novia, ni la soportan. Porque es que, horrible. También pasa con el baño hoy también, que lo limpiaron. Ay, sí, no, y ella, no, pero ella lo restrega. Eso quedó, porque estoy segura que lo limpió. Y dijo, ese baño está intacto, inmaculado. No, porque ella estuvo perfección. Loca, bájale. En tu casa. Limpia así. Ya. Pero aquí, ¿cómo que? Pero tienes una presión. Y eso te metes tú misma a la presión. Número uno, ahí viven mucha gente de mucha cultura que son bien diferentes. Sí, hay que convivir. Hay que, mira, mantener las cosas recogidas, limpias, esto. Y lo dices tú. Pero estás en la exageración. Y lo dices tú, que tú eres bien limpia. Y pues le das cosas. Ajá, pero. Digo alusión de que Stephanie es maniética con la limpieza también. Más con los baños, pero ya le pasó. Está demasiado de. No, hasta yo ya, yo mira, arranca pa'l carajo. Sí. Ya Mari Pili como que se te está saliendo un poco. No, ya a mí se me salió. De verdad. Eso sí. Si ponen a Patricia Mari Pili en la línea. Le doy a vota a Patricia. Wow. Y eso fue la, o sea, por las acciones. Y por las acciones de Mari Pili. Porque primero dice, no hable, o sea, está haciendo doble, o sea, doble cara. Ah, tú puedes hablar con bronca, con todo el mundo, hablar de todo, hablar de todo el mundo, con bronca. Con Adame, con Adame. ¿No, Adame está cambiando? Con el aso. Ah, pero que, pero con Cristina, o sea, la barres en el cuarto, entonces los muchachos hablan con Cristina y eso es. O con Patricia. O con Patricia ahora, esa es la guerra, rápido te metes, como que no hables ahí. Con cerrar, con cerrar. Mira, loca, no. O sea, quiere tener control de todo. No, tú no tienes ni control de tu vida, vas a tener control de la gente. Qué jodiendo. Yo creo, yo creo que Mari Pili estaba luciendo las primeras semanas, estaba luciendo súper bien. Estaba luciendo excelente. Y como que, digo, de nuevo, van a haber muchas personas que van a seguir votando por ella. Quizás puede que cambie, pero es que esta última semana se ha puesto demasiado de maniática. Ay, no, es intensa. Está, está, está como una mujer de estas que está en la menopausia. Ahí yo le doy la razón a Lupillo cuando me pregunté, ¿ella está en la menopausia? Yo creo que sí, de verdad, necesito esa contestación. Porque está jodiendo demasiado. Es demasiado, es demasiado. Y de nuevo, lo de Patricia la descontroló a ella. Que, por cierto, salió en Molusco TV, ¿verdad? Que estábamos hablando que Julián Gil y Zuleika habían declinado. Y Zuleika negaron. Declinaron. Declinaron entrar. Pero Molusco dijo que fue porque vieron cómo se estaba manejando adentro. No por ella, pero cómo lo que estaba pasando adentro. O sea, los revolucion, la compra de aquello, lo otro. Y por eso, que no fue por Mari Pili. ¿Por qué? Sí. Ni que fuera Dios. Yo digo que Zuleika y Julián Gil, por ese programa, debe ser... Debe ser un duro, eso es... Debe ser algo brutal. Eso para la próxima temporada tienen que poner uno de los dos, porque eso sería un boom. Sí. O sea, Julián Gil, boom. Y puede ser que Zuleika también, porque Zuleika salió de Top Chef. De Top Chef, y es excelente, y tiene su genio volado. Sí. Pero eso sería una bomba. ¿Tú crees que Patricia saque el genio facial ya mismo? Ya mismo lo va a sacar. Obviamente está fresquecita. Sí. Ella está fresquecita. Y como te dije, ella está... Analizando. No, ella está acumulando, porque ella dijo... Yo sé que dice en los comentarios de los dos meses, y yo sé que lo dice por Mari Pili. Porque Mari Pili lo ha dicho detrás de ella. Y Patricia está acumulando cositas. ¿Tú te estás esperando ese posicionamiento cuando ya puedan postular a los nuevos? A los nuevos. Full. Ok. Entonces, ¿quién tú crees que ha entrado ahí? Pero yo no creo que Mari Pili, si nomina a Patricia, se le pare detrás. Yo no creo. No se le ha parado a Cristina, se le ha parado a Patricia. Es que Mari Pili es mucha boca y ronca con cojones. Y se mete donde dice, es que tanta cosa... No, porque yo soy así, yo soy esto. Ah, pero ella hace lo que a todo el mundo... ¿El grupo hace vamos para detrás de Guti? Pues vamos para detrás de Guti. Porque ahora mismo la estaba escuchando y estaba diciendo, Lupillo, ¿qué le digo a este? A Guti. Yo no sé qué decirle. Es como que loca. Hello, pues no te pares detrás de... Si tú no sabes qué decirle, no te pares. Párate detrás de Cristina. Párate de quien tú sepas, que quién te quieres parar. Pero es que este es eso lo que pasó ayer. Que estaba en el gimnasio y Ibaza... Ibaza se lo dijo. Lo dijo, mira, estamos aburriendo al público, como quien dice, sabemos que le vamos a parar detrás de Guti, Guti, Guti. Vamos a parar detrás realmente de quién tú quieres que se va allá. Exacto. Porque tú sabes lo que va a pasar hoy, que hoy es domingo en el posicionamiento. Detrás de Guti. Hay que imitar a Clovis. Adiós. Yo estoy aquí, pero nadie se paró detrás mío. Pero vean que a quién me nominó. Es que también para ser justo, casi todas las que denominaron ahí están nominados. Digo yo, Adán me la nominó. Está nominado. Adán me siempre la va a nominar. Sí. Sí, pero no todo el mundo nomina. O sea, no siempre es así. Porque hay veces que no están nominados y no se paran detrás. O sea, porque ahora mismo Mari Pili, no, no, Mari Pili fue con Alana, con Guti y con, no me acuerdo quién más, pero no fue a Cristina. Pero si tú quieres que ella se vaya para detrás. Ya. Pero entonces, ahora le estaba preguntando a Lupillo, porque yo le escuché. Lupillo, ¿qué le digo a este? No sé qué decirle. Es que no tiene nada que decirle. Pero, o sea, eso le hizo lucirlo. O sea, tú, tú, tú sigues, o sea, todo el mundo se tira para el risco. Pero vamos a tirarnos para el risco. Tú no, o sea, tú haz lo que tú quieras. Mira, yo nomina este y quiero que este se vaya. Pues mira, por esto, esto y esto. Pero entonces, si tú quieres que Guti se vaya, ¿cómo tú vas a preguntarle a Lupillo? ¿Qué le digo a este? No hace sentido. ¿No hace sentido? No hace sentido. O sea, tú quieres que Guti se vaya por la presión, porque todo el mundo quiere que Guti se vaya. Pero entonces, tú quieres, tú, o sea, tú, sí, perfecto. O tú quieres que Guti se vaya. Pero las razones. No tiene. Voy a ser ha dicho. No tiene. Voy a ser ha dicho. Va a decirle lo mismo. Lo mismo de manipulador de la, 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 bla, 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 bla. Que, que by the way, yo no entiendo manipulador. Sí es una palabra fuerte. Yo no entiendo que la esté manipulando. Una cosa es que tú estés manipulando a alguien. Y no es en defensa de Guti. Y otra cosa es que tú seas zángano, porque realmente yo lo que pienso es, y es lo que yo había preguntado a ti, ¿él tendrá alguien afuera que él no quiere como que envolverse mucho con Alana? Y yo creo que por eso fue que entraron a Serrat, ¿entiendes? Porque Serrat dijo que ellos se quedaron como que te veo cuando salga del programa. Espérame. Exacto, como que espérame, no, maybe no son novios actuales, pero si tú le dices salga una persona, como que espérame a lo que salga del programa, es una palabra bastante condundente, y ahí es donde yo creo que está la situación del asunto. Ahora, la manipulación no es de Guti, yo entiendo que es del grupo completo, de Fuego, de Ever. No, ahí es todo el mundo, o sea, hasta Aleska. No, Aleska es otro tema. Aleska se cree que está en una suite de Monte Carlo. Sí. Ok. Anyway, so, tenemos cinco nominados esta semana, en la semana 8, vamos a hablar de los nominados, tenemos a este... Cristina. Cristina. Guti. Adame. Adame. Bronca. Y Rame. Y Rame. Todo va a depender de a quién salve Dibaza. Ok, ¿quién tú crees que Dibaza va a salvar? Ahorita estaba en el vestidor y Clovis estaba hablando con Cristina, o sea, ella se estaba maquillando y él se estaba buscando su ropa, y qué sé yo, y en una como que Clovis le dijo, ahí te van a salvar. Por joder. No sé, pero ese es el sentido, que no sé si lo dijo. Pero entonces, coño, con eso tú no jodas. Eso es lo que yo vi, yo no lo vi, pero escuché, yo diría como que yo no jodería con eso. Porque eso es como que algo muy fuerte. Porque yo, entonces, tú me dices eso, y es una persona con la que yo hablo mucho, que le tengo aprecio, y que me diga eso, es como que, pues, como que me baja el estrés. Pero entonces, me lo dices por joder, es como, con eso no jodas, cabrón. ¿Tú crees que si Divas salva a Cristina es por darle por la cabeza a Mari Pili por algún cierto tiempo? Porque tú sabes que... Ay, ojalá que sí, de verdad. Total, Cristina no se va a ir, la salven o no. Yo creo que se va a la no. ¿Cómo tú ves la gente? O bronca. Ok, so, Cristina no la ves saliendo. ¿Quién tú crees que realmente Divas se vaya a salvar, entiendes? O sea, realísticamente. Sería un duro si salva a Guti. ¿A Guti? ¿Por qué? Por darle en la cabeza, y como él es así de chismoso, ¿no? Yo quiero ver esta historia con Serrat. Ah, ok, entendí el punto. Como que, salvar a Guti para ver cómo se desarrolla la historia con Serrat. Ok, yo entiendo. Realístico. Porque entonces, si él se va, es como que... ¿Pero a quién tú crees que realmente él vaya a salvar? ¿A bronca? Ay, si salva bronca es como que... Ay, John, eh. Y si sal... Ok, se va a bronca. Ok, pongámosle todos en la línea... Guti, ¿se va o se queda? Está complicado. Eh... Romes, ¿se va o se queda? Se queda. Eh... Alana, ¿se va o se queda? Complicado. ¿Bronca? Complicado. Y Adame. Se queda. Ok, si tú crees que los... Cristina se queda también. Los de abajo es Guti, Alana y Bronca. Y Bronca. De los tres, ¿cuál tú tienes el feeling que se va? Con la presión que veo en los comentarios, a Guti. ¿Guti? ¿Tú crees que la gente va a sacar a Guti? Con la presión que veo en los comentarios, a Guti. Es como tú ves las redes sociales ahora mismo con eso. Guti es el que se va. A Guti. En el Facebook específicamente. Y en YouTube. Y en YouTube. Y en YouTube. So... Ay, pero ya bronca, ya aburre. Pero ahora es la más pone a Mari Pili. Ay, mira, Mari Pili también, tú también. Ya vete en línea también. Pero Mari Pili es una dos cara. Le tira las escopetas. O sea... ¿Qué es eso, loca? Tú hablas mucho. No, pues yo soy así. Yo soy la que tiene los cojones. Aquí soy yo. Pues párate detrás. ¿Tú quieres que se vaya Cristina? Pues párate detrás, Cristina. Eso es lo que tú quieres ver. Eso es lo que yo quiero ver. Tú quieres ver que... Y entonces cuando nominen a Patricia, que se le... Si ella nomina a Patricia, que se le pare detrás. Es que no tiene los... No va a tener los cojones de parársele. No los va a tener. Porque sabe muy bien que eso le va a tumbar. Los votos de Puerto Rico le va a tumbar. Porque a pesar, sí, las dos son de Puerto Rico, pero la que está en línea es Patricia. Y para que tú le estés tirando a Patricia, en vez de apoyarla, como que tú no estás nominada. Yo no estoy nominada, tú estás nominada, pues yo te voy a ayudar. Si ella hace eso, es como que lo caja. No sé. No sé qué está pasando Mari Pili en estos momentos. Ay, no. Los celos le están chupando. Se está dejando ver lo que es real de ella. Ok. ¿Y cómo el público la ve a Mari Pili ahora mismo? En los comentarios. Hay gente que es full Mari Pili. Sí, sí, siempre. Pero hay gente que sabe que está luciendo horrible desde que llegó Patricia. Como está actuando con Patricia, está luciendo horrible. Horrible. O sea, lo que hace, sé más friendly. Pero está más pana con Geraldine que con Patricia. Lo que pasa es que ella conoce a Geraldine de tiempo. Ella lo dijo. Ellos se conocen de tiempo. Patricia y ellas son conocidas de redes. Sí, pero tuvieron como seis años sin verse, ocho años sin verse. O sea, no es como que son BFF. Ok. ¿Quién tú crees que ha entrado ahí? ¿Cómo que entra? Ay, yo no sé. De habitante nuevo. Bueno, supuestamente alegadamente. ¿Cuál es el bochinchito? Entra... ¿Cuál es el bochinchito? Entra... Ahí, a la cámara, a la verde. Entra el ex de Cristina. Si eso pasa, esa casa va a explotar. Pero, como Patricia le dijo a Cristina ayer en la mañana. Que indirectamente la estaba adiestrando. Yo puedo comer al lado de la persona que aunque me pegó los cuernos, yo puedo comer al lado de él. Pero tú vas a lucir como una dama. Tú no hagas revoluce. Tú no hagas ataques de cuernos. Tú nada. Tú compórtate. Y ahí vas a lucir mejor. ¿Tú crees que...? Pero la misma Cristina dijo, es que yo soy así. Ella no tiene paso. ¿Tú crees que en esa conversación la estaban preparando? Yo diría que sí. O sea... ¿De por qué salió esa conversación? El ex... Supuesta y alegada. Supuesta y alegada. El ex de Cristina, que fue del programa de España. Que ganó y después se desapareció. Y después la negó y te la cuestión la voy a entrar. Eso estaría cabrón. Eso estaría cabrón. Si lo entran, realmente esa mujer... Yo no entiendo. Pero en parte eso estaría cabrón. Yo no sé qué yo haría. Es que eso es lo que crea controversia, el contenido. Eso es lo que mi telemundo quiere. No tanto. Porque mira, se cerró. Lleva un día. Perfecto. Se cerró. Entró como un truck maca. Y todo el mundo estaba en la expectativa de que se iba a romper la madre de los tomates de esos allá adentro y... No, pero es que ella hace rat y puso a todo el mundo al tanto de lo que estaba pasando. Ya ella lo dijo. Yo vengo aquí y es por esto y esto. Ella entró con su sed de venganza. Ella quería entrar con un sed de venganza, pero yo me quedé bruto cuando empezó. Vamos a conectarnos con la tierra. Así. Y déjalo liberar. Y que tengo mucha presión en la cabeza. Dale. No, así. 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 Y por ahí una. Y conecta con la tierra. Yo tengo aquí una cicatriz. Que fue una novela. Una novela. Una novela que estaba haciendo. ¿Cómo hacía? Y decía... Yo me quedé como... ¿Qué? ¿Qué nos pasa? Vamos a ver. Pero... Vamos a ver qué pasa hoy. Este... Diablo. Yo creo que Divaza tiene una decisión importante. Ay, pero que haga lo que quiera, no lo que esta gente le diga. Porque de verdad ya siento como que... Pero vuelvo y repito. Yo soy sin tierra, pero ya alguien se tiene que ir porque para mí está muy confiado. Ah, mandamos a... Porque como Lupillo dice... Quiero que este se vaya. Vamos a hacer esto. Y este se va a ir. Es como que... Tienes que darle un cantazo para que lo dejen. O sea, hay que darle un cantazo para que reaccionen de que... ¡Eh, eh! No es todo como tú digas. Sí. O sea, el público es el que manda. Y si el público no le gusta a la persona que tú quieres salvar... Por ejemplo... Ese que tú... O sea... Si Rome... La gente quiere sacar a Rome... Lo van a sacar. Que Félix, el pano de... De Maripilli lo quiere sacar. De Maripilli. Y al otro día Maripilli estaba pidiendo votos por él. Sí, pero ella no sabe lo que está pasando afuera tampoco. Que yo creo ahí, ¿verdad? Ah, bueno, pero entonces ella tiene que saber... Que puede ser... No, yo voy a pedir votos por Rome... Que si... Pero si a la gente no le está gustando como está actuando Rome... Rome se va. Sí. Pero ese es el cantazo que ellos tienen que recibir... Porque ellos no han recibido ningún cantazo. Los que se han ido es por abandono. Que eso no es lo mismo que eliminación. Tienen que recibir un cantazo como que... No... No podemos estar confiados. Estamos muy confiados... De que donde ponemos la bala... Por ahí está. No. Pues nada. Ustedes van a regresar. Ustedes van a regresar. Pensamientos finales. Eh... ¿A quién de... Salvadí vas a...? ¿Qué tú crees? Ay, mola, yo no sé. De verdad que hoy... ¿A quién tú quieres que Salvadí? Yo espero que no sea bronca. Va a ser la bronca, digo yo. ¿Y quién se va mañana? ¿Qué tú crees? O Guti o Alana. Guti o Alana. Uno de los dos se va a ir. Uno de los dos. La gente creo que... Si... Es que si la gente quiere el drama... Porque la gente también está por lo de Alana. Se acabó la sirvienta. Se acabó. Y Guti, pues... Por lo de las mujeres y pendejas. Bueno, mi gente, comenten aquí... Este... ¿Quién usted cree que se va esta semana? ¿Se va Guti? ¿Se va Alana? ¿O se va alguien más? ¿Se va Rome? No sé. No sabemos. Quieren darle por la cabeza a tierra para que Rome se vaya. Si Rome se va... ¿Rome no se va? Eso se escandaliza. Si Rome se va, esa gente se vuelve loco. Bueno. Se vuelve loco. Sí, pero es que tienen que captarla de alguna manera. Ok. Bueno, comenten aquí. Dejen su comentario. Dale like. Dale compartir. Estamos en los momentos finales. Mi amor, modelo de la ropa. Para que vean. By the way. By the way. ¿Y cuál es? Al azul. Ah. By the way. Este es el jumpsuit nuevo de la tienda. Top Blush Boutique.com. Este es R's Mall. Esta área de aquí no estira mucho. Eso es lo único que tengo que decir. Pero lo demás. Es una belleza. Es comodidad. Y ahora sí. Y con taca se ve becho. Ahora sí. Bye. Bueno. Le pueden dar a Top Blush Boutique.com. Top Blush Boutique.com. Voy a poner el link en los comentarios. Para esas bramas que quieren lucir súper bien espectacular. Apoyen a mi esposa en su tienda. Pueden entrar a mi tienda Human Online Store. Para conseguir las camisetas. Estamos ahí disponibles. Y nada. Mi amor. ¿Qué más? ¿Ya? Felicidades. Felicidades. Feliz aniversario número 8. Que sean muchos más. Y nada mi gente. Gracias. Dale like. Dale compartir. Dale suscribirse a este canal. Y pongan sus comentarios aquí. Creemos que nada. Creo que se va Guti o Alana. Guti o Alana. Esa es la predicción. Uno dedo. Así que vamos a ver mi amor. Ahora sí. Vamos allá. Let's go. Dale a todos. Thank you for. Yeah, thank you. Bye-bye. We'll see you, next time. Bye-bye. Let me know you. What has done you get?